Miedo 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 Solo Béjame Que tengo tanto miedo de volverme a enamorar Yo te quiero pero déjame decirte Que le temo al amor ¡Cumbia! ¡Pacho! Miedo Miedo Esa me sigo miedo Me oyerte Miedo que seas para mi Siento que te debo andar Quiero ser a gritar Tengo miedo de sufrir Contigo yo no se lo que le pase al corazón Me sigo en el sentimiento para ayudar a darme razón Quiero cantar Y quédate ¿Por qué? Y quédate ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo de volverme a enamorar Yo te quiero pero déjame decirte Que le temo al amor Perú ¡Sabroso! Qui ti Manos arriba ¡Gracias!